Música A bailar una cheta a la reina cheta Y un traleto más tres para la secretaria A bailar una cheta a la reina cheta Y un traleto más tres para la secretaria A bailar una cheta a la reina cheta Y un traleto más tres para la secretaria A bailar una cheta a la reina cheta Y un traleto más tres para la secretaria A bailar una cheta a la reina cheta a la reina cheta a la reina cheta a la reina cheta